No cae agua, lluvia poledosa Lávame la mente con agua fría Y saca la pena de mi moría De mi moría, lluvia poledosa Lleva, lluvia poledosa Que el amor se río Y saca la pena de mi moría Me da razón, quiero en el agua Y saca la pena de mi moría Pensé en rupai agua Juve la poledosa No cae agua, lluvia poledosa Juve la poledosa